Continuamos jóvenes, problema número 6. El problema número 6 dice, ahí era variación de E, seno cuadrado de teta más 2 seno de teta más 1, ¿correcto? Como ahí vemos que nuestro seno de teta, nuestra línea seno de teta está elevado al cuadrado, joven, lo que debemos hacer es ver de qué manera simplificamos, factorizamos a lo siguiente. Como ya vemos que acá es cuadrado de seno, dos veces el seno más 1, me recuerda el binomio cuadrado perfecto, binomio cuadrado perfecto que es A más B al cuadrado, no A cuadrado dos veces AB más B al cuadrado. Entonces, siguiendo ese criterio de este binomio al cuadrado, yo puedo afirmar entonces, jovencito, que mi expresión E sería simplemente el seno de teta más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y fíjate, cuadrado del primero, ¿sí? Seno cuadrado, el doble del primero por el segundo, que sería 2 por seno por 1, 2 seno de teta, que es esto de acá, y cuadrado del segundo, ¿no? ¿Sabí? Ya con eso tenemos nuestra expresión, ¿correcto? Y ahora simplemente, en el problema, no nos dicen que el seno de teta pertenece, o perdón, teta si pertenece a algún cuadrante, si no nos dicen que pertenece a ningún cuadrante, entonces, jovencito, yo debo asumir, ¿no? Asumir que teta pertenece a los reales, ¿correcto? Si teta pertenece a los reales, jovencito, entonces ya podemos dar resolución, ¿sí? Primero decimos, como teta pertenece a los reales, jovencito, nuestro seno de teta está entre 1 y menos 1, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, vamos a la hora acá, a ver, continuamos, ¿sí? Continuamos, repito acá, menos 1, menor o igual que seno de teta, menor o igual que 1, ¿ya? Ahora le sumo 1, al sumarle 1, sería acá 0, acá tendríamos seno de teta más 1, ¿está bien? Menor o igual que 2, ¿correcto? Yo sé que esta expresión está entre 0 a 2, ¿qué pasa si lo leo al cuadrado, al elevar al cuadrado? Como esta es la parte de los números positivos, también van a ser positivos y no va a haber problema, bueno, quiere decir que si elevo al cuadrado, ¿está bien? Acá, vamos a ver, ¿qué hemos hecho primero? Hemos sumado 1, vamos a ponerle acá, le sumé 1 a la expresión, Ahora, lo elevé al cuadrado, ¿correcto? Sí, joven, entonces tendríamos acá 0, menor o igual, acá tendríamos el seno de teta más 1, elevado al cuadrado, menor o igual que 4, ¿correcto? Eso quiere decir, jovencito, que esta expresión es ahora nuestro E, que está entre 4 y 0, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera habido a parte negativa? Si hubiera a parte negativa, recuerda que ahí nuestra, cual elevamos al cuadrado, el mínimo y el máximo valor va a depender de los valores absolutos. En este caso no hay problema, está correcto porque todos son positivos y sería de 0 hasta 4, ¿no? Como me pide la variación de E, puedo afirmar entonces que por lo tanto E pertenece cerrado en 0 y cerrado en 4. Y esa sería nuestra respuesta, pues sí, ya está, sí, ahí está nuestra respuesta. Problema número 7, para el problema número 7, jovencito, nos dice, alfa pertenece a 30 grados, punto coma 90, cerrado en ambos extremos, determine la variación de 4 seno de alfa menos 3. En este caso, joven, como no me dice cuadrante, ¿qué debo hacer acá? Debo considerar, jovencito, esos valores, 30 grados y 90, entonces ubico, ¿no? He graficado la circunferencia trigonométrica, recuerda, acá vamos a decir que es 0 grados, acá está 90, vamos a ponerle aquí el 90 graditos, y por acá va a estar, ojo, 30 graditos, ¿cierto? Quiere decir, jovencito, que lo que yo debo analizar, jovencito, es esto lo que estoy sombreando, ¿correcto? Ahí, ahí está, ese es el tramo que debo, y ese es nuestro alfa, pues joven, ¿sí? Y entonces, joven, como recordarás, tú dices que, profe, el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, o en todo caso, esa es la vertical, ¿no? Entonces trazamos acá, esto sería seno de 30, y esto sería seno de 90. Como ya sabes, esto sería 1, pero el seno de 30, ¿cuánto es, joven? Por ejemplo, esto vamos a ponerlo para que te recuerdes, seno de 90, que es 1, y esto es el seno de 30. Y el seno de 30, ¿cuánto es, joven? Un medio, esto es 1 y un medio, ¿correcto? Entonces, jovencito, ya tenemos nuestro intervalo, y eso lo colocamos acá abajo, ¿sí? Entonces, hemos visto, jovencito, para esos valores, para esos valores, ¿no? Seno de alfa está entre qué valores. Como dice, cerrado, cerrado, debe ser, pues, acá, ojo, le vamos a poner una bolita pintadita, para que te des cuenta que es cerrado. Quiere decir que es menor, igual, ¿no? Seno de 30 es 1 medio, y seno de 90 es 1. Ya tenemos, pues, igualdad. Y simplemente hacemos lo que ya sabemos, pues, multiplicamos por 4, nuestra expresión por 4, y acá tenemos por 4, sería 2. Acá sería 4 seno de alfa, menor o igual que 4, ¿correcto? Esto, ¿sí? Esto vamos a hacerlo con el verde luego, ¿sí? Ahí, ahí la ves. Acá lo hemos multiplicado por 4, ¿no? Para que se vea lo que se está trabajando. Ahora, como ya tengo 4 seno de alfa, yo necesito menos 3, le resto 3 unidades. Al restarle 3 unidades, jovencito, ¿qué me queda? Restándole menos 3, sería menos 1. Menos 1, menor o igual, acá sería 4, seno de alfa, menos 3, menor o igual que 1, ¿correcto? Y eso, jovencito, sería nuestra expresión, bueno, vamos a tener otro. Ya, a ver, ya, entonces, esto de acá, joven, en nuestra expresión, ¿no? Ah, bueno, no he puesto valor, simplemente nuestra expresión, ya. Y me piden la variación de eso, ¿no? Quiere decir que, por lo tanto, joven, la variación sería menos 1, cerrado, punto coma 1, cerrado. Y esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Seguimos, jóvenes, seguimos. A ver, problema número 8. Si la variación de raíz de 2, seno de teta, menos 1, siendo teta, que pertenece a 45 grados abiertos, punto coma 120 grados abiertos, abierto, es abierto en A, punto coma B, cerrado en B, calcule E, A menos B. Como bien me dan siempre, recuerda que acá, ¿qué hemos hecho con este gráfico? Hemos graficado el intervalo del ángulo. Aquí está el intervalo del ángulo y vamos a hacer sus gráficos, ¿correcto? Le he hecho un poquito más grandecito justamente para que puedas observar bien, ¿no? Bueno, mira, acá tenemos X, acá sería 0 grados, acá es 90, ¿está bien? Pero acá la mitad sería 45, voy a poner acá 45 graditos. Y 120 sería 90 más 30, ¿no? Vamos a ver. Y acá sería 120 graditos. ¿Qué significa eso, jóvenes? Bueno, eso significa que este es el tramito que voy a usar en este caso, ¿sí? Para ese intervalo, ahí está. Y bueno, como ahí observas, ahí es abierto y abierto, ¿cierto? Ya. Ese es el intervalo de mi ángulo teta, joven, ¿sí? En ese intervalo, tengo allá. Entonces, como yo estoy analizando seno, trazo las líneas verticales. Y en ese tramo, joven, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver el seno mayor y el menor valor del seno, ¿no? Este seno de 120, esto es seno de 45, ¿sí? Seno de 120 raíz de 3 sobre 2, seno de 45 raíz de 2 sobre 2. ¿Este sería el menor y es el mayor, jovencito? ¿Sí o no es así? Ah, mira, bien pequeño, bien. Acá tengo otro valor del seno, ¿no? Yo lo voy a trazar a su costadito para que te des cuenta. Y ese sería el seno de 90. ¿Y eso cuánto vale? Uno. Y a de esos tres que acabo de colocar, joven, ahí, tú me puedes ya afirmar. Muy holondo, ¿no? Vamos a decir acá, a ver. Senito de teta. ¿Está bien? A ver, dime, el menor valor, raíz de 2 sobre 2. Como es abierto, así. El mayor valor, no es este, ¿no? Será 1. Pero fíjate, nuestro ángulo pasa por acá, quiere decir que acá está cerradito, ¿sí? Y entonces debo colocar el signo igual. ¿Está bien? No te olvides de eso, ¿sí? Otra vez, cogí los extremos 45 y 120. 120 es seno, raíz de 3 sobre 2. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Pero fijándome en el tramo del ángulo, acá tengo un seno con mayor longitud, que sería el seno 90, que es 1. Por lo tanto, al escoger el intervalo, el menor es raíz de 2 sobre 2, y el mayor de todos será 1. Por eso le coloca 1. Pero además de eso, como el ángulo pasa por 90 grados, quiere decir que pertenece a la solución. Por eso lo estoy colocando de esa manera. Y ahora sí, es fácil de continuar, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿sí? Que decimos, le multiplicamos raíz de 2, porque yo quiero raíz de 2 seno de teta. Le multiplico raíz de 2. ¿Y qué me está quedando, jovencito? Me está quedando, al multiplicar raíz de 2, sería 2 entre 2, sería 1. Menor raíz de 2, seno de teta, menor o igual, raíz de 2. Ahora, todo eso, jovencito, le estamos restando 1. Y entonces, réstale 1, pues joven, réstale 1. Restamos 1, restamos 1, al restarle 1, observa, al restarle 1, acá es 0, menor raíz de 2, seno de teta, menos 1, menor o igual, raíz de 2, menos 1. De esa manera, joven, hemos resuelto nuestro problema, pues no. Y entonces me dicen, pues, que como ese intervalo, este intervalo, entonces sería, podemos afirmar acá, joven, que el intervalo sería 0, raíz de 2, menos 1. Cerrado, 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 en raíz de 2, menos 1, abierto. Pero ese intervalo, joven, dice que es igual a este, bueno, a, coma b. Y a mí me están preguntando, ¿no? O nos piden, joven, nos piden, que nos piden a menos b. Entonces sería 0, menos esto de acá, que sería, menos raíz de 2, menos por menos, más 1, ¿no? Y eso, jovencito, sería nuestra respuesta, pues sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Problema número 9. Para el problema número 9, joven, para el problema número 9, si observa, ¿sí? Para el problema número 9, vamos a mover un poquito nuestra, en el problema número 9, joven, observa, dice, hay la variación de m, que es seno de teta, coseno 10, más coseno teta, seno 10, menos 10, ¿dónde teta pertenece, no? Mayor o igual que menos 10, y menor o igual que 50, ¿ya? Como este se cose joven, teta 10, teta 10, ese sería el compuesto, quiere decir que este m, jovencito, podría ser el seno joven, ¿de quién? De teta con 10, ya vamos a ponerle teta más 10, correcto, eso sería la expresión. Y hay que darnos cuenta que este es el valor de teta, bueno, ¿está bien? Como teta pertenece, es mayor que menos 10, y menor que 50, como el ángulo es teta más 10, yo le sumo 10 a esto, quiere decir que esto va a ser así, jovencito, ¿no? Le sumo 10 al angulito, le sumo 10, acá tendría 60, joven, y acá tendría 0, ¿no? ¿Está bien? Al sumarle 10, quiere decir que el ángulo que estoy trabajando, jovencito, estará entre 0 a 10, y eso es lo que voy a buscar acá. Sería 0 graditos por acá, joven, ¿sí? Vamos a hacerlo con el grito, que lo pinta bien, ¿ya? Acá sería 0, y luego 60, que lo voy a poner por acá, ¿está bien? ¿Qué decimos acá, joven? Que en este intervalo, ese es el intervalo, ¿de quién? De teta más 10, ese es el intervalo, jovencito, ¿está bien? Bien, con eso, ya creo que está terminado nuestro problema, y simplemente pasamos a decir, como la expresión es seno de ese ángulo, simplemente tomo los valores del seno, y para coger los valores del seno, cogemos los segmentos verticales, bueno, acá sería seno de 60, y acá el seno de 60, el seno de 0 que no tengo, ¿no? Seno de 60, raíz de 3 sobre 2 seno de 0 es 0, ¿o no? Ya tengo los intervalos del seno y simplemente reemplazo, pues joven, ¿sí? Vamos a ver, vamos a reemplazar acá, a ver, decimos aquí, senito de teta más 10, ¿está bien? ¿Entre qué valores está? Ya, fíjate que era menor o igual, menor o igual, eso hay que tomar en cuenta, ¿eso qué quiere decir, joven? Que aquí tiene que ser cerrado, y acá también tiene que ser cerrado, ¿no? No olvidar eso, ¿sí? Y luego ya seguimos, menor o igual, entonces, porque es cerrado, sería menor o igual que 0, pero menor o igual que raíz de 3 sobre 2. ¿Y eso? Y eso sería nuestro intervalo, bueno, porque justamente este es el m, este, acá es el m, mayor o igual que 0, pero menor o igual que raíz de 3 sobre 2. Ahí en la variación, por lo tanto, decimos que m, jovencito, pertenece, cerrado en 0, cerrado en raíz de 3 sobre 2. ¿Quién sería nuestra respuesta, joven?